En el video de hoy, el malvado Jester se enfrentará a el Dr. Flaffy Pants Y tú decidirás quién fue el ganador en los comentarios Acompáñame en esta emocionante aventura Conejito, ¿seguro que podrás contra los dos Jester? Sí, Tony, por mí no te preocupes, soy muy fuerte Ten cuidado, Conejito, por lo que más quieras Ven, Tony, tienes que presionar ese botón de arriba Está bien, Conejito, pero con cuidado porque le tengo miedo a las alturas Todo sea por bebé o pila, tengo que ser valiente Conejito, ¿escuchaste eso? ¿Qué cosa, Tony? Yo no oigo bien, detrás de ti No, me caigo Ouch, mi cabeza No, Conejito, está desmayado Ahora aprenderás a no meterte con gente más fuerte que tú No te resisto, es el fin ¿Qué? Hola, Tony, ¿acaso ellos te están molestando? Doctor Fluffy Pants, qué gusto verlo Bueno, Fluffy Pants, yo me encargaré del verde Y yo del morado ¿Alguien pidió un poco de... medicina? Medicina es lo que te voy a dar yo Tú eres solo un simple doctor Nosotros seres hechos para la batalla Me tengo que apurar No, tengo que tener cuidado Eres un insolente Oye, Doctor Fluffy Pants Toma No, amigos, lo noqueó el Doctor Fluffy Pants Y ahora tú aprenderás lo que es respetar No, Yester, no me hagas daño Soy muy joven ¿Creíste que tus amigos te iban a salvar? Pues estabas equivocado No ¿Ah? ¿Qué pasó? Conejito, me salvaste de nuevo Corre, Tony Yo me encargaré de este bravo con Te deberías dedicar a curar gente, Doctor Y no a batallar Ahora es tu turno Toma, 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 toma Ah, no, mi pancita Toma tu pastilla Antes de dormir Creo que tengo migraña Ahora tú, pequeño insolente No, yo no Perdóname, por favor Solo quería salvar a Bebé Opila Sálvate tú primero Antes de que pienses en salvar a los demás Hey, verdoso Cuidado que te destrozo Ahora sí, Tony Terminemos con todo esto Súbete a mi mano Y liberemos a Opila Bebé Está bien, Doctor Fluffy Pants Acércame a ese botón Lo más rápido que puedas Rápido Que Opila Bebé se va a hacer sopa Está bien Listo Muy bien, Tony El menú de hoy no será sopa de pollo No te preocupes Yo lo sacaré de esa horrible celda Aquí tienes Opila Bebé, ¿cómo estás? Muy bien, Tony Muchas gracias No, se despertaron Corre, Opila Bebé Oye, Tony Nosotros nos encargamos Chicos, díganme en los comentarios Si son equipo Jester O equipo Doctor Fluffy Pants Si les gustó esta reacción Al video de M-Stoons Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete a mis lindos juegos Para que no te pierdas El próximo capítulo Yo soy Tony Juega Y les mando muchos saludos El próximo capítulo El próximo capítulo P Fujifít-se Jester Eee Cual A El próximo capítulo El nuestro capítulo Cual Al 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 ¡Gracias!